y muy buenas a todos chicos aquí que ser comentando de cherser segunda temporada y bueno estoy aquí montadito sobre mi torre y la que torre pero si tú no tenías estar en capítulos anteriores y digo bueno ya pasaron como cinco días de la última vez que se puede subir un vídeo y bueno tuve mucho tiempo libre y si podrán ver mi estructura de futura producción de alimentos ya tiene vídeos me tarde esto me tarde en medio día sí porque estuve pensando medio día en que jodido vídeo le va a poner o que que le iba a poner aquí para que se dieran más o menos decente subió un bueno no un nivel sino un bloque más hasta aquí arriba le agregué tierra aquí como podrán ver ya está verde porque porque bueno tengo un pico este aquí a ver este es que me ha toque de seda si el touch para hacer el país y si el touch que es del motel tinker y bueno como vi que me no tengo nada que hacer me estoy muriendo a por cierto si me escuchan algo este constipado que se me escape alguna tose cita o algo esto no hay sin querer queriendo bueno que voy a querer con las ganas que tengo ahorita y me disculpo así que bueno vamos a mostrarle esta torrecita que todavía no está terminada cabe destacar y verán tú 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 ya que me estoy atorando otra vez no eso no lo quiero decir bueno esta torrecita está dedicada o será dedicada de un 100% únicamente y exclusivamente para el mod del witchery porque porque me he estado pensando muchas formas de hacerlo se acuerdan que en mi anterior temporada de que se hubo la primera parte de la primera temporada solamente me centré casi que en la mitad de los capítulos en adelante solamente el witchery y no conozco construir una casa a mi entera disposición sino que llegué a una está construida y dije venga vamos a tomar esto y eso fue como el tercero segundo episodio igual ahí me quedé hice mi mi fortaleza del de brujo pero en este caso quise hacer mi torre del mar mi evil witcher tower bien bonito bien chulo me está quedando esto es obsidiana cabe destacar a ver tengo opción no bueno esto es obsidiana que la puedes transformar en ese bloque a ver con este cosito que está aquí por cierto me hice un pico exclusivamente para picar oxígeno este que está aquí tenía cinco modificadores le metí redstone hasta decir basta que tuvieran mini speed 44 le metí un moss para que se pudiera este reparar solo sin yo tener que estar reparando lo cada rato y que escuché que bajo un clipe por aquí y observen lo rápido que va esto pica casi que a velocidad de que uno pueda picar con piedra y mire tú 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 obsidiana lo me enchufa aquí y saca este bloquecito que obsidian tílex listo lo enchufas continuemos ya le tengo los elevadores puestos bueno vamos a por la escalerita porque estuve construyendo con puntas escaleritas así que bueno dirán o pero para qué tienes este espacio aquí sin hacer nada bueno ésta existen en mi torre van a existir diversos niveles como éstos o como éste que está aquí y aquí es donde probablemente este haga el círculo mágico para rellenar mi poder se acuerdan que solamente tenía que lanzar una botellita azul activar el círculo mágico y la barra del witcher y se me cargaba sin yo tener que estar haciendo otras cosas bueno probablemente lo haga aquí este es otro nivel pero este nivel es el nivel intermedio porque porque como podrán ver tiene dos bloques altos porque tiene un bloque alto porque en este nivel no voy a poner círculo mágico sino que voy a poner únicamente el altar las cosas o los materiales que me ayuden a amplificar el poder del altar y solamente irá en este nivel en este nivel no eran círculos mágicos ni nada pero bajamos al siguiente este ya si tiene que él tiene tres espacios aquí ahora otro círculo mágico siguiente nivel tiene otro círculo mágico las escaleritas que todavía no le he quitado y planta baja probablemente pongo un círculo mágico aquí pero quiero hacer con un pasillo por aquí que divida todas estas en varias divisiones y haga algunas estanterías por aquí para guardar algunas cosas y bueno y ya esto me quedó muy chulito rechulo rechulo que te cagas espérate que me estuvieron pegando y la sangre que doy la ingesta este es lo que también se hace como si diana tú todo esto se hace un oxígeno bueno está la zona de calerita que me del capete amor que me permite hacer esas cuñas que están ahí bueno también me permite hacer escalerita y agarrar la oxidiana lisa y boom se la pegue y bueno sin más nada que decir este mi torre de witchery por cierto se ve simple pero tengo pensado hacerle en el futuro cuando tenga más rato libre como una serpiente por aquí así girando por aquí y que desemboque allá arriba así hacia luego bien chulito por cierto me enteré que todo lo que citó te dan como que velocidad de sprint pero temática no sin comida para el otro más y listo o ya arriba esto lo que aquí la que más he hecho que más he hecho bueno los cristales que le dije ahí la mega modificación de mi laboratoria vale díaz que era sí es muy arrecho que te haga yo que cuando mire está construyendo normal y en el coño con será mirando para rejón dice guau llegó un oh qué ha rechó parece en la parte interior de una nave de interés terán con sus motores y todas sus cosas todas lo que ha sido o si o bebí o ya y siento que mi voz se nota más ronca tío que fastidio voy a tener esta esta enfermedad dios mío santo que dolor vamos a subir a por cierto cambié todo esto coloque unos bloquecitos que por cierto aquí no se ven bueno creo que se ve mejor de arriba bueno no en el siguiente nivel estos bloquecitos que están aquí se llaman wars illuminati algo creo que era para ver déjame ver aquí si es que tengo un pan wars estos que están aquí no estos que están aquí si wars we want we brought in glass que es lo que hacen bueno espérate se crastean de la siguiente manera con cuarzo normal cristales de cuarzo y polvo de piedra luminosa y te da una luminosidad pasiva no se ven pero son bloques bien bonitos le puse estos cristales que son estos cristales son los mismos que hice para este lado que está acá bueno a simple vista podrán ver que moví mis servidores hacia acá y se preguntarán qué coño es esto y yo les diré esto es como esto es el cpu del computador aquí donde se va a hacer el crasteo automático que le dije que yo quería hacer una máquina que auto crastear a lo que yo quisiera y bueno esto es cada nivel de cpu es de 64k de velocidad o de 64k de capacidad de ítem estos son coprocesadores que ayudan al proceso de cada cpu y bueno creo que eso era todo si más o menos esto fue una jodida porque tenía que reconfigurar todo esto para que me diera energía suficiente para soportar ciertas cantidades recuérdense que cada lado de esto aguanta un total de 32 conexiones creo que fue que leí por ahí que son 32 líneas de ésta no sé si por aquí o por aquí pero son 32 líneas que aguanta cada lado y bueno se preguntarán también qué coño es esto bueno estos son como bueno son hornos normales miren este es un pulverizer este es un redstone full y esto es un cocinador pero dos hornillas esto que está aquí es un mi interface que me permite agregarle crasteo por ejemplo en este crasteo es el crasteo de patrón de codifico que no me muestra cómo se hace porque es un chip pero tenemos carlos es un disco duro de memoria que tiene el crasteo para hacer este lo agarramos lo colocamos aquí y esto le indica al cpu que lo que yo necesito este y ten cada vez que yo necesite este y te se va a hacer usando ese crasteo pero se creció a través de esta máquina que se hace con un bloque de cristal y un bloque arena entonces el cpu busca esos ingredientes de aquí del del disco duro lo busca y lo manda a esta máquina y los hace las cantidades que sean necesarias igual que aquí aquí le tengo mira que puedes cocinar esto esto o esto o aquí ya me pasaba por dios que aquí puedes pulverizar esto esto y esto y aquí puedes hacer eso pulverizando lana y bueno a ver qué más qué más bueno modifique esto se preguntarán también por qué tienes esto aquí bueno porque quiero hacer más de esos aquí uno aquí uno aquí uno aquí para hacer varios que las teo al mismo tiempo es necesario no por cierto dejé encendido mi servidor toda la noche como siete horas más o menos y ya tengo hierro hasta decir basta tengo 19k de hierro que te cagas eso sí no puedo decir lo mismo de los diamantes no no puedo decir lo mismo eso sí tengo un bloque diamante de si basta pero diamante como tal no tengo creo que las probabilidades de cayeron mucho pero bueno no importa tengo 600 200 y pico y 200 diamantes normales ajá siente nivel bueno este nivel no construir nada porque aquí pienso hacer un laboratorio que va enchufado contra o con bueno contra no con una puerta que va por aquí que me va a llevar a esta parte de aquí esta parte así de aquí será común ahí tenía la palabra justo ayer que lo estuve haciendo bueno bueno común que no sé como una zona recreacional como un domo de naturaleza pero que habrán varios animales ahí que son muy exóticos por así decirlo y este es el domo principal aquí no había tener terminado todavía esto va a ser como una capa cúpula circular así y se preguntarán qué es esto bueno esto son otra vez m interfaz pero que me almacenan grandes cantidades de crafteo como hacer cada crafteo tiene cada cosita por aquí tú 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 bueno este no tiene a este sí este es el ensamblador molecular aquí llegan las cosas detecten que se caen que máquina está el castelo manda los ingredientes y aquí sí se auto caráctea todo igual que para todos estos lados todas estas cositas irán cositas de ésta cabe destacar para tener más capacidad de almacenamiento porque anteriormente había un procesador como ese pero era mucho más grande donde podía meter todos los discos que quisieras que así que no tenía límites solamente delimitaba la capacidad del tamaño y ya pero aquí como que en aplicar y estos cambiaron eso y está buena mierda y vamos a bajar ok ya explicado esto procedemos con los castes al día de hoy que por cierto serán en este nivel sí bueno porque porque vamos a subir el nivel 4 al altar y vamos a quitarle estas runas que están por aquí para ello vamos a de una vez que estamos aquí vamos a hacer extraer los patrones estos son los patrones son discos duros vacíos que se castran de la siguiente se castran de esta manera oa su ser tú puro cuartos ser tú normales tú tú hierro polvo luminoso y cuartos los que tal ecuación bu tenemos nuestro disco de patrones colocamos nuestro disco patrones patrones aquí y buscamos aquí para que me encender el 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 mei a primero el inwood creo que era si no no la buena cita es marra uno de esto pero no 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 me va a servir no me va a servir en la moda primero estos bloques a ver ui blot es así no sí vamos a gracia esta piedrita que es aquí runes de aumento capacity bueno como su nombre lo indica aunque no sepan inglés esto es también básico con una de capacidad de aumento es sólo lo que me permite aumentar la capacidad de 10.000 a 15 20 35 porque creo que me piden hasta 45 mil litros de sangre que son una pasada una burrada y también vamos a crecer esto rune y los cachos dislocation mi gringo está mal y mala enfermedad no me ayuda mucho ajá bueno que el que me hay en quien me ayude a esa runa perdón que me estoy cansando la voy a llevar ehm la runa de dislocation o dislocacion su nombre en traducción traducidos no me no me no me convence todavía debería sera una de 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 velocidad o algo así porque esa runa lo que me aumenta es la capacidad con la que entran los líquidos o salen líquidos dentro de la tarde, es decir, que si yo le enchufo una tubería, en vez de subirme de 20 en 20 los litros, me suben más, ¿en cuánto? No tengo ni la más mínima puta idea, pero bueno, vamos a ello. Para ello vamos a hacer el siguiente craseo, este que está aquí. ¿Qué voy a necesitar todo esto? Pero tengo que enchufarle, espérate. ¿Guardé mi esferita de cristal? ¡No! ¿Dónde está mi esferita de cristal azul? Este no es la Magician, sí. Magician, voy a buscar la Magician. ¿Y mi Magician? Tío, me lo saco de efectivo, de una. A tocar los cojones, huevón. A ver. Uy, habrán notado un pequeño corte por ahí, pero se me paró la captura ahora. Y... ok, continuemos. ¿Dónde está mi Magician? Yo sé que lo... Mi Painter. ¿Aquí? No. Aquí no estaba. No. Creo que sí lo terminé. Terminé de guardar en este cofre. Ok, bien o mal. Ajá, estos son los que yo tenía preparados. Ah, por cierto, ya ahorita les explicaré esto. Esto no me interesa. Esto, por el momento no. Esto sí. Ajá, aquí está donde hay Magician. Este botecito, esto. Esto también. Ok, vamos a guardar el resto de cositas por aquí. Esto vamos a... No, esto vamos a dejarlo. Esto también, esto también. Esto sí vamos a guardarlo. Esto también. Ok, subamos arriba. Ok. Y creo que esto va a ser aquí así. ¿Dónde está? Esto tenemos que guardarlo, juro, porque sigue aquí. Espérate. Lo otro. Ya que estamos aquí, vamos a aprovechar el servidor para mostrarle cómo se hace. ¿Con doble o? Sí, con doble o. Ok, este es el crasteo. Agarramos esto aquí. Exacto. Miren que me muestra el crasteo de lo que necesito. Le doy aquí. Igual. Me guarda el patrón del crasteo. Por cierto, ya tengo los patrones del cubo, de cómo hacer cubo. Así que no voy a neces... No voy a tener la necesidad de colocar sobre 200 cubos para que me los agarre. No, no, no. Cabe destacar. Igual que con esto, vamos a agarrar aquí y aquí. Y me falta el Magician. Me cago en tal. Ok, listo. Agarramos este aquí, lo bajamos y tenemos el crasteo de esto. Ok, ahora procedemos a guardar los crasteos en una base que esté vacía para ver. Este no. Tengo que hacer más en mi interfaz, tío. Ah, aquí tengo dos espacios. Ahora agarramos esto aquí. Colocamos... No, creo que no. Me cago en la doble L. Plot. Ajá, ¿cómo se llama esto? Rune of. Y estas son Rune of. Ok. Rune... Aquí también. Me sale en el crasteo ahí. Observen. Craft, craft. Porque no están, pero sí están los patrones para hacer. Y bueno. Las runas de aumento. Creo que voy a necesitar... 28. Vamos a hacer unas 30 por ser la mosca. 10, 20, 30. Y me dice CPU creación automático. Bueno, me dicen los ingredientes que voy a necesitar. Todo esto. Tú, 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 tú. Iniciar. Ahí me crasteó uno. Ahí va el otro. Va el otro. Exacto. Y ahora de este vamos a necesitar 20. 10, 20. Siguiente. Échale bola. Me cago en tal. Necesito cubos con agua. Espérate. ¿Cuál es el crasteo de este? Ah, amigo. Que son cubos con agua. Tener que hacer yo los cubos con agua. Me cago en la madre. ¿Qué te parió? Miren. Ahí está crasteando el bichito. Este es el maguisen. Yo necesito los cubos con agua. Me cago en todo. Y si coloco un... No, no. Acuse infuser por aquí. Que me genere agua. Y que ahí lo suba. Por eso será en otro momento. Probablemente haga eso. Pero mientras tanto vamos a agarrar... A ver. Cubo. 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 Aquí está cubo. Vamos a agarrar los cubos. Vamos a ver unos... Treinta cubos. Echale bola. Iniciar. Dale. A tu puta bola. Ah, bueno. Mientras se está haciendo eso. Vamos a explicarle esto que les quería explicar. Aquí. Tutún. Ahora, por aquí. Ya por fin funciona. Esto que está aquí. Espérate. Y... Sabemos esto. Déjame pasar. Por amor a Dios. Ok. Aquí. Guadá. Otra puerta falsa. Avanzamos. Estos son... Cristales transparentes que... Son del mismo cosito este de puertas... Ocultas. Pero que me agrega cristales de este lado y pared del otro. Encendemos el spawner. Listo. Cerramos esto. Bueno. Abrimos en todos casos. Por aquí igual. Y agarramos nuestra laga. Bueno. Al ma... No. Bueno. Esta no. Esta. Al matar estos cositos... Con esta espadita. Que es re chulita. Tiene una probabilidad de drop de soltarme estos cositos. ¿Qué son estos cositos? Bueno. Estos cositos son necesarios para el siguiente nivel del altar. Para hacer unos bloques. De sangre. ¿Dónde están? Esto es lo que están aquí. Larged Blastone Bridge. Que son unos bloques que me pide el altar para poder craftearlo. ¿Por qué no están cayendo? Tal vez necesitan calentarse las máquinas o tal. Ahí va. Vayan. Vayan. Vayan con Dios. Chao. Chao. Cuídense. Uh-huh. Ok. Ok. Vamos. Venga. Ok. Tienen que comenzar a caer. Ah. Por cierto. Bueno. Aclarando dudas. No caían... O no sé si esto lo expliqué en el video anterior, tío. No me acuerdo. No. No me acuerdo. Pero bueno. Aclaran dudas. Bueno. Se quedaban trabados porque detectaban estos bloques. Lo detectaban como pisos normales. Y querían pasar por ahí a través de ellos los muy imbéciles. Y yo dije. Bueno. ¿Será eso? Y... Ayudé. Claro. Me metí atrás. Decidí colocar piedra cocinada. Normal. Tutu. Y aquí hasta arriba. Por los cuatro lados. Por donde sube ellos. O sea. Centrando la tubería. Ellos están en el medio de todo. Hasta arriba. Y aquí es donde caen. Tranquilamente. Es donde dan la vuelta para caer. Es decir. Están comenzando a caer. Ok. Muere. 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 Ok. Tengo mala suerte ahorita. Y no me están soltando las cositas esas. Ale. Suelta más. Por favor. Otro. Tenía trece. ¿No? Me soltó uno. Sí. Ya. Ahí va uno. De uno en uno. Pero bueno. Vamos a apagar esto. Porque me está laggeando un poquito. No sé por qué. Pero bueno. Vale. Precaver que lamentar. Los que están afuera. Ya habrán de caer por ahora. Déjame pasar. Por amor a Dios. Eh. ¿De qué lado está la puerta a este? No. Sí. Ok. Lo voy a ir a. Dejame pasar. Coño. Ok. Terminan de caer el resto. Muere. Muere. Ok. Listo. Ya funciona. Ya la sangre la puedo volver a sacar. A diez. Y siniestra. Muere. Desfaciado. Ok. Vamos. Eh. Ya estarán listos los cubos. Necesito agua. Piñón. Cubo. 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 Veintreinta cubo. Venga. Ok. Vale. Necesito ir aquí. Vamos a ir aquí. Espérate. Si por la misma no lo estoy pensando bien que digamos. Cubo. Tengo dos cubos. Con eso me basta. Dos. Ahora sí. Me cago en todo tío. Hoy sí que no es mi día. Primero. Pierdo mi orden. La tengo que encontrar. Y boom. Me interrumpen y tengo que editar el vídeo. Segundo. Se me cierra el jodido Minecraft. Y tercero. Tengo la boca que te cagas. Ahorita mientras se cerró me fui a tomar un vasito ahí de dulcecito. Porque estaba oliendo la garganta. Pero bueno. Aquí estamos. Eh. ¿Qué es lo que iba a hacer yo tío? Es que se me olvidó. Ok. Los baldes de agua. Ah amigo. Pero lo puedo hacer aquí. No, no. Aquí no. Vamos a hacer un piso abajo. No, no. Tiene que ser por aquí tío. Para que el acceso hacia mí sea fácil. Voy a tener que dejar todo esto. Bueno. Esto lo podemos vaciar en el. La cosa esa. No sé por qué coño me la estoy guardando. Esto también lo podemos vaciar. Esto también. Esto también. Esto para acá. Esto para acá. Esto para acá. Esto se queda. Y esto. Esperate. Vamos a vaciar toda esta vasofia. Ok. Tenemos agua. Agua. ¿Qué se llama este cable? Esperate. Uno. M. Cable de cristal. Todavía tendré. M. Cable de cristal. Sí tengo. Se veinticuatro. El pico. Venga. ¿Conectó? Sí. Y vamos a ayudarnos uno de estos. ¡Niou! Poder. Vamos a dejar uno de estos aquí. Bueno. Y aquí también. Por si vamos acá. Y vamos a dejar. Espero que llegue la señal. Se llevó. O sea. Llegó ese cable hasta ahí arriba. Tiene que llegar. Está bien. Por favor. Si no tendré que colocar otro cablecito más bonito. Aquí. A ver. Llega. Ok. Llega. Ah. Dejamos esto aquí. Dejamos esto aquí. Ajá. Amigo. Amigo. Mira, 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 mira. Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Aquí está. Vamos a ver cómo hacemos esto. Damos este. Ok, 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 ok. Ponemos esto aquí. Tiene que ser este aquí. No, no. A ver si no hay. O sí. No. Aquí. Y ni todo lo que más. Vamos a agarrar estos. Venga. Uno, dos. Ok. Listo. Perro pastar. Vamos a esto, esto, esto. Y comenzamos a llenar agua como su puta madre. Ok, ya va. Todavía no. Ahora sí. Como su puta madre. Dale, 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 pitch. Dale, 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 pitch. A ver. Todavía falta, todavía falta. Dale fuerte y flojo. Aquí o... Por cierto, no sé cuánto va a durar este video ahora porque se me ha cortado como tres veces. Me cago en todo. Uy, espérate. Ahora con este. Ay, que me pica el oído. ¿Eh? Todavía falta. Tres, cuatro. Espero que me devuelva el crafteo de los putos cubos. Tienes tu cubo de mierda. Toma. Gracias. Rune. Son 20 de esto, ¿no? Ya me hizo los 30 del otro. Ok, ven. ¿Qué? Falta piedra cocinada. A ver, disponible. 32, pedido 28. Perdidos 28. Eso sí no lo entiendo. Eso sí no lo entiendo. Cube. 32. Rune. Ay, Rubes, por Dios santo. Una parada. 17, pues. Tío, no lo entiendo. ¿Por qué coño me sale esto? Si no me hago el puto crafteo a mano. Que va a ser una aladilla que te cagas. Pero esa piedra cocinada. Bueno, eso se hace esa fácil. Roca. Venga. ¿Quién es la piedra cocinada? Ya te voy a dar tu piedra cocinada. Ven acá. Tú, 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 tú. ¿Está el cofre? Sí, aquí está. Toma. Toma tu piedra cocinada. Esto va a ir por unos conductas aquí. Llenando cada cosita de este. Va a salir por aquí. Que se conecta la corriente principal. La tuya principal. Lo guardo. Listo. Aquí va. Y cuando se llene este. Va a comenzar a llenar este. Y me saca el de las piedras esas. Del carajo. Ok. Red. Vamos a quitar esto. Bueno. Esto no. Y no. Vamos a dar eso. Las runas. Agarrar las 30. Me cago en esto, tío. 10. ¿Puedes sacar 10? Sí, puedes sacar 10. Me cago en tu madre. Ya. No, no. No leía 10. Leí de a uno. 10. Sácame 10. ¿Puedes? Gracias. Ok. Aquí. Aquí. Uy, va. Que te quedas pillado. Un puto. Agarré las runas. Sí, agarré las runas. Creo que me falta algo más. Las piedras, tío. Ajá. Agarramos esto aquí. Subimos. Ajá. Bueno. Aquí. Me faltó llenar esto. Porque. Uy. Se muera. Esto. Esto por si a los creeper. Esto. Venga las cositas esas. Ok. Estamos. Ven acá. Ahora procedemos a cambiar esto a la piedrita. Ok. Y otro más por si a la mosca. Ok. Llenar esto aquí rapidito. A ver. Aquí va a salir este. Y aquí. ¿Dónde va a cerrar? Ok. Ok. Y aquí. Aquí hay un espacio. Ok. El otro. Uno. Tengo miedo de darle con ganas. Porque me voy a llevar los dos bloques. Este aquí. Ok. Y ahí. No, mira. Lo podemos quitar. Uno. Dos. Y dos. Estos son los que cierran. Sí. Ok. Este es para el cuarto nivel de... Bueno, para el quinto creo que es. Ahí va. Para el quinto nivel. Aquí va la última runa en este lado. Y después vienen los beacon. Que no tengo para hacer los beacon. Tengo que ver cómo hago los beacon aquí rapidito. Espérate. Espérate. A ver. A ver. Dos. Épica. Ok. Ok. Aquí cerramos, ¿no? Sí. Y... ¿Cómo salgo yo? Espérate. Sucio. Ok. Cerramos aquí. Ponemos esto para subir. Y aquí va. Aquí van las otras runas. No. Aquí. Justo aquí van a ir las otras runas. Y todas estas runas que están aquí. Son estas que están aquí preparadas. Son las esquinas. Son... Estas torres tienen que ir al nivel de estas. Son una, dos, tres. ¿No? Una, dos. Espérate. Ok. Y a partir de aquí son... Una, dos, tres. Sí. Tres. Una, dos y tres. Y la cuarta, ok. Que llego con este nivel que está aquí. Exacto. Por aquí. Una, dos, tres y cuatro. Sigamos aquí. Una, dos, tres y cuatro. Ok. Sigamos aquí ahora. Una. Dos, tres y cuatro. Ok. Y ahí estamos listos. Ok. Siguiente paso. Quitar toda esta basofia y comenzar a colocar estos bloquecitos chulos y bonitos. Aquí son los que me aumentan la capacidad. Espérate. Uh, me falta la... Espérate. Laboratorio. ¿Cómo que se llama esto? Sigil, ¿no? Sigil. Tío, la runa, el sí. La basofia está en el sigilo donde la dejé ahora. Me cago en todo. Aquí está. Esto me permitirá ver cuánta capacidad va subiendo esta vaina. Uy, va. Casi me voy a patar. Aquí rapidito. Aquí me estoy quedando otra vez sin comida. Me cago en todo. ¿Vieron? Porque quiero hacer mi procesador de alimentos aquí rapidito. Esta vaina es un dolor en las bolas que te cagas. Vamos para arriba. Ok. Esto, esto, esto. Vamos a ver cuánto subió. 10.000. ¿O será que tengo que cerrar el círculo entero para que esta vaina me lo detecte entero, tío? A ver. A ver, a ver, a ver. Más, termina de rellenar esta vaina. Ok. Este aquí. Y este aquí no. ¿Qué? No son 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me faltan 6, tío. Faltan 6 runas. Runes 6. 2, 3, 4, 5, 6. Dale, échale bola. Sí, sí, dale bola. Espérate. El otro me los hizo. Sí, me hizo los 10. Ok. ¿Voy a hacer 10 más? No me faltan baldes con agua. Cubo. Voy a llenarte los cubos ahorita. Amigos, si pierdes los cubos, ¿oíste? Cágate. Unos 10 cubos ahí. Échale bola. Tío, si pierdes los cubos. Joder. No te los devuelves la jodida máquina. Dale, 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 dale. Espérate. Ok. Cubos. A ver, ¿cómo vas? Tiene los 10. ¿Me alcanzará con 10? 10, 14, 24, ¿no? Dudo mucho que me alcance, tío, pero wey. Van a dar a ser más cubos ahorita, pues, será. Dale, pues, guárdalo. Cuber cubos. Me crafteame 20 cubos más, ¿será? Y la runa, ¿cómo vamos? Rune. Ok, yo me crafteo la 6. Tú, crafteame 5. ¿Puedes crafteame 10? No. Tomas cubos. Un agua. Cubo. 20. Tío, el crafteo es rápido de cojones, ¿eh? Tío, me encantan mis procesadores. Venga, 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 venga. Venga, rápido, rápido, rápido. ¿Otro? Ok. Ok. A ver, Rune. Ahora podrás Si puedes, claro que si Echa la bola Esta bien, ¿no? Por si a la mosca, porque esta vaina Presiento que me los va a pedir otra vez Uy, uy, uy Que hace calorcito, tío Mira, 42, si me los estás devolviendo Porque antes como que no me los devolvías Tú eres un puto No importa, tengo que Cubos que jode, entonces O será que estaban guardados Allá arriba en el ensamblador molecular Y por eso no me los No me los mandaba, hasta que mandara un nuevo pedido Probablemente No importa, van a tener cubos que jode, puto No Venga, sí Pues se están votando, sí, sé que se están votando Espérate Vamos a guardar estos Ok, ahora vamos a guardar los que están aquí votados Vamos a guardarlos otra vez Ok, rune 10 ¿Puedes craftearte 10 más? O sea, es por si a la mosca, estos me pidieron 30 y me faltaron 6 Dale, 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 dale Vamos a guardar esto aquí mientras tanto Ok, estamos 10 30 Ok, vamos para allá A ver, para acá Para acá Sube, ¿sube? Ok Vamos, comamos Subimos aquí, subimos Ah amigo, me faltan las piedras Me cago en la madre que te parió Eh, aquí Espérate, para no tener que volverme otra vez entre un buen rato Piedra, piedra, piedra Ok, aquí Piedra A ver un stack ¿Se acuerdan que no tenía piedra cocina? Bueno, ya cocino el poco de piedra que le mandé a cocinar De roca que le mandé hace rato Que me quedo sin comida otra vez Puta madre Y me quedo sin comida Ahí te jodite Me iré a morir Por aquí no me voy a buscar comida No me jodas Bueno, por aquí Y va, ya que me caigo Que me caigo Ok, no me caí O será que la espada me No, no La espada me quita sangre No vida Y aquí subimos Que subimos, coño Ok, gracias Dejamos la 6 que me falta Conlojamos la piedra esa ahí arriba Uy, va Espero que me suban 6 Ok, 6 Y ahora este lo vamos a quitar Espérate Necesito subir aquí arriba Vamos a usar estos Aquí La sangre Aquí está Esto aquí Con una más que chuta Esto y me saca 32 lo que necesito Ya Todo lo que necesito Enchufamos esto aquí Y quitamos esto Ok Lo mismo por aquí Ok Aquí Quitamos Quita, quita Por aquí Ok, quitamos Otro por acá Uy, ahí subí más No importa Dios, queda bonita mi torre Epa Ok Y ya están los 4, ¿no? En teoría ya está listo El nivel 4 Mira, nivel 4 60.000 66.000 de capacidad Me cago en tal yenoxeno Que es esto Ajá Ahora vamos a aumentar La velocidad de De bombeo Para ello Vamos a retirar Estos que están aquí Que estos no me interesan Porque son runas de sacrificio Es decir que Por cada animal Que yo mate aquí Aumenta la cantidad De sangre que me dé Pero como no mato nada aquí Vamos a quitar esto Vamos a recoger esto ¿Dónde están? Ajá No tengo comida Ponemos esto Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Y esto por acá Ok A ver Uh, le damos a U a esto No, no tiene Siguiente parte de evolución Y si le damos a U a el otro No, no tengo Ok Quitamos a esta la Sofía Noventa Ciento veinticuatro Ochocientos Mira Viste que está subiendo Con más rápides Dieciocho mil Dieciocho mil Dieciocho mil Dieciocho mil Dieciocho mil Dieciocho mil Estos que es Con esta velocidad Tal Estas son de No, no Estas si no las puedo quitar Porque estas son las que Me dan velocidad de nada En el crasteo este Pues Pero probablemente Agarre parte de Un lado de esto Estos dos lados Se dan para Estas runas Y estos se dan para Aumentar la capacidad De este lado Si es que se está Yendo de un hermoso Es que mira Mira esa vaina Que sube rápido De cojones Tan solo en el siguiente nivel Que en el siguiente nivel Miren la obscenidad Que me pide Para el siguiente nivel Rune Para el siguiente nivel Sería Crastear A ver Este Para aumentar la capacidad Superior Y este es la aceleración Este es para aumentar El speed No, no me interesa Eficiencia Tampoco me interesa Rune sacrificio No, no me interesa El siguiente nivel Sería este Con este que está aquí Para crastear esto Son 15.000 Por cada Cada cosita de mierda De ese Empide 15.000 litros De sangre Tío 4 crasteos Y se me fue 4 crasteos Completo Y se me va Y se me va esta vaina ¿Se me va? ¿Se me va? Vamos a ver como está El depósito de sangre Porque tengo rato Que no he ido a matar Bichitos Espérate Para ahí Ay que me está Olviendo la garganta Ay, ay Bajamos Esto Dios 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 No, no Eso ya lo va a seguir llenando Tengo que encender La maquinita esa Y quedarme un buen rato Y con la espadita esta ¿Dónde está? Con la espadita esta Dándole fuerte y flojo Tío Ok, vámonos para allá Porque eso va a ser Trabajo Bien largo Me cago en tal Tío Me encantan Mis procesadores Ya vieron lo Fino que es tenerlo Y lo Jodido que es Hacerlo Porque tarde Una barbaridad Me eché un fin de semana Haciendo todo eso Ver como Ingeniármelas Para poder hacer Y todavía Todavía es que falta Ahora es que falta Voy a encender esta vaina Porque yo me quedo aquí Y nos vamos a ver En el video que viene Así que La puerta está de este lado Dios 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 Ay, perdón Ok Vamos a ver el video Por aquí el día de hoy Ah, por cierto Quiero decirles algo Me voy a morir Acabé de destacar Están viendo que está agarrando Como que forma de pirámide ¿Verdad? Pero ahora tengo pensado Hacer como una pirámide In... ¿Cómo te digo? Vertical No, inclinada No, tampoco Invertida Exacto En vez de apuntar hacia arriba Apuntar hacia abajo ¿Qué quiero hacer con esa pirámide? Bueno, quiero hacer un spawn Dentro de la pirámide Con unas runas Que me permiten matar A los spawns A los bichitos eso No, a los spawns Matar a los que respanen Y a su vez La sangre que ellos me den La transfieren al altar Pero no sé si hacerlo al ras Quedaría medio chisbo Feo A lo mucho Quedaría feo Me gusta Pero tengo que ingeniármelas bien Pues para que quede Estéticamente bonito Y que sea Llamativo desde el fondo Se vea bien Así que bueno Yo me las ingenieré Ingeniaré para hacerlo Así que bueno Nos veremos en el próximo video Un live Por el esfuerzo Porque cada vez Me estoy quedando sin voz La estoy dejando aquí Me cago en todo Por cierto Estuve investigando Y ahí encontré Un spawn de De esqueleto Por allá ¿Dónde es que está? Aquí está No estaba muy lejos Aquí pero profundo Pues Está ahí pero profundo Casi que en berro La mierda esa Y así que bueno Live por el esfuerzo Un sub Y comenten Para ver que interrogantes Quieren que Que les 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 resuelvan En un video Por así decirlo Y bueno Por cierto Al que me dijo Que desgraciado Aumenta la capacidad Ya Ahí está la capacidad Se centí seis mil Así que bueno Por cierto Otro me dijo Por mensaje privado Que por qué no lo haces Todo con runas de velocidad Y después Lo vas cambiando No Yo quiero ir A pata Literalmente Mira Con el sudor De mi sangre Y de la garganta Que tengo ahorita Que ahorita capaz Boto un taco De sangre Escupiendo Pero bueno No importa Hago mi jodido video Así que Bueno Chao Nos vemos Mira este Ya comenzando A salir Aquí me quedo Un buen rato Así que bueno Chao Cuídense